Sam GM presenta Fecha 9 de la Liga Argentina Parodia Arranca la fecha 9 con puras llegadas El globo y gimnasia empataban 0 a 0 No te puedo creer el gol que se ha perdido Pobre pibe se quiere cortar los huevos Abre el marcador, mancilla con este penaldo Dato lo golazo, pero Matías responde Un pase al medio, Banfield logra empatarlo Doblete de Facundo y el arco le rompe El rojo le pega una paliza al sabalero Alan con un gol que parece en cámara lenta Tarjeta roja y este gol a lo Leo Liquida, roba y el portero se calienta Casi Arsenal, pero se le fue muy desviado Parece que le pega con una banana Estuvo cerca, casi gol de cabeza Llega a rozarla, pero se queda de cara Diego Torres come chicle y uno se embaraza Pase al medio para Marco Rubén que la clava Llega al descuento, Jiménez ni lo canta Linda cabeza se mete, se quiere la almada La agarre en el aire y llegaba al descuento Le reviente el arco, no le tuvo clemencia A ver qué pasa con el juego aéreo Doble cabeza y Marquito lo sentencia Manu tempranero y San para empujarla Queda planchado y esto ya era goleada Pasé de palomita y barré a los subcero Otro penalti y esto se terminaba Federico que le pega con mucha paciencia A este lo dejaron sin el día del padre Se abatataba Néstor en propia puerta No sé si le pegó, pero el tercero vale Boca y la academia nos dieron pie con bola Clásico aburrido y 0 a 0 empatan Linda atajada y la defensa atenta En esta jugada el Sena y se casi lo canta Arranca el partido con este pena grotesco Cordero se prepara con derecha nota En este centro tuvieron el empate Pero el arquero pega tremenda nota Franco Mussi la ponía al lado del palo Después con todo la lepra atacaba Ignacio Escoco le pega y anda a sacarlo Pero en el cierre atlético lo gana San Lorenzo que remonta la mala racha Con calma Fernández abre el partido Centro con comba Zapata para entrarle Gol de penal y patronato está dolido Sarmiento arrancaba con este gol zarpado Bologna no reacciona y se queda mirando Pero aparece Carrascal para empatarlo Codazo en la nariz y Pérez ha salvado Sube el matador a lo más alto de la tabla Con en contra de Mariano y esto se ponía Que lindo pase esto es para el recuerdo Y Carlos Sausky la pone a Lodi María Hola soy Homero Simpson Le quiero mandar un saludito a los amigos de Sam GM Javier Gamarra Bastian Melgarejo Juan Meneses Jacqueline Mendoza El Capo FF Hola amiguitos soy Mickey Mouse Le quiero mandar un saludito a Bro Divertido S.D. Fede G.S. Soxer Joel Lautaro Macos Juan Pablos Torres Fabián Clavijo Ochuuuu 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 Ochuuuu